Y una de las hipótesis, diría yo, de por qué hace eso de leer una y otra y otra y otra vez los mismos textos, es porque no está buscando descubrir nada, está buscando o procurando, más bien, construir lecturas, agenciándose con los textos, por ende no necesita tantos textos, tiene los que tiene, que igual son un montón, son más que cualquiera de nosotras. No obstante, una diría, bueno, podríamos ya pasar, ¿hasta cuándo Bartes con Bobar y Pecuyé? ¿Hasta cuándo con Bobar y Pecuyé? Y dale con Bobar y Pecuyé. Y claro, porque está buscando, está procurando construir lecturas, no tanto descubrir originalidades, novedades, innovaciones, que es un rasgo propio del capitalismo. Mientras que este rasgo bartesiano es súper clásico, clásico, clásico medieval, casi diría, de monje de abadía medieval. Pero bueno, vamos a esto de los mitos. Quiero empezar por acá, porque ya se habrán dado cuenta que una relaciona los mitos con la mitología greco-latina, ¿verdad? Y acá, que de hecho, es un lugar donde Bartes se siente re cómodo porque Rolando, su doctorado, es en teatro antiguo, básicamente en tragedia ateniense, sea dicho el paso. No obstante, nos lleva a las mitologías contemporáneas, por lo menos de su propio tiempo, algunas de las cuales compartimos con el nuestro, que, como me dijo un estudiante el otro día y hablaba de los años 90, la antigüedad, no es la antigüedad clásica, son los años 50, o sea, hay un montón de referencias que manejamos de los años 50, de la misma manera que una persona que nació o vivió en los años 50 también maneja las nuestras, por lo menos algunas. Pero como se suele relacionar, o se suele remitir la mitología a la mitología greco-latina, es decir, a la antigüedad clásica del Mediterráneo, yo quiero empezar por un mito. Un mito que, de algún modo, pienso, nos va a servir para entender el habla, esto que es inherente al mito, el mito es un habla, y luego, otra cosa que es inherente al mito, varias cosas que son inherentes al mito, que el mito no trabaja ni sobre la verdad ni la falsedad, y que los mitos suelen ser ambiguos, suelen ser, no, son, son ambiguos, la ambigüedad es un lugar donde, que casi que comparte con la poesía. Bien, entonces, ¿conocen el mito de Pandora? Seguro que lo conocen, porque todo el mundo habla de Pandora y su caja. Bueno, ese es el primer error del mito, que Pandora no tiene una caja, tiene un ánfora. ¿De dónde sacaría una caja Pandora que era de cartón? Nada, cosas chistosas que llegan a nuestro canal, me dijeron, ¿una caja de qué? ¿De qué? ¿De una caja? No, tenía un ánfora. Bueno, este mito lo vamos a encontrar consignado por escrito en ¿Trabajos y días era o Teogonía? Ay, se me hizo un matete. En Esíodo. No importa, después Gaby lo busca mientras tanto y me dice si es Trabajos y días o Teogonía que se me hizo un matete. Es la historia de Prometeo y es una suerte de, ¿cómo decirlo? Es un mitema, en sí mismo es un mitema. Ahora paso a explicar que es un mitema para quienes no saben. Es el mitema de los seres humanos arrojados del paraíso, que los inventores de eso no se van a creer que es la Biblia, ¿no? Es la primera vez que aparecía. Ya había aparecido, por ejemplo, acá en Esíodo. Por lo menos lo puso por escrito, ¿no? En esta cuestión de Pandora. ¿Qué conocen de Pandora? ¿Quién lo quiere contar? Más, menos, un poco, nada. No conocemos nada de Pandora, no sabemos quién es. Nada. Bueno, o sea, Lato Sensu, ahí sí, me encanta esa locución. Pandora, no sé si era una mortal, a la que le dan una... Le dan un ánfora, le dicen, no la abras, por el amor de Dios. Pará. ¿Cómo aparece Pandora ahí en el mundo? En el mundo no había mujeres, había hombres. Y los hombres eran mortales, pero era la única diferencia que había con los inmortales, que eran mortales. Luego vivían, comían, estaban donde estaban los inmortales. La única diferencia entre mortales e inmortales era la mortalidad. Nada más, vivían en el mismo lugar, se alimentaban de las mismas cosas y hacían lo mismo. Obviamente, como es un mundo de hombres, hay un verga, siempre hay un verguitas, que es el señor Prometeo. Nada, porque la gente suele contar este mito como un mito misógino. Y a mí me parece que es un mito que da cuenta de la imbecilidad de los verguitas hasta nivel mítico. Porque, imagínense, coexistir con los dioses, vivir una vida divina. No importa que te vas a morir, vivís una vida de divinidad. Bueno, y Prometeo se cree que sabe más que Zeus. Que Zeus es omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe. Y escamotea las ofrendas justamente a Zeus. Escamotea las ofrendas, las hace mal, se queda con cosas, se queda con la parte buena de la ofrenda y le da la parte más chota, de menos valor. Obviamente Zeus se da cuenta. Imagínate que vas a estar mintiéndole al mismísimo Zeus. Entonces Zeus, de regalo, y acá abro un paréntesis, siempre recuerden el aforismo Nietzscheano, de que hay más intromisión en el halago que en el escarnio. Cierro el paréntesis. Claro, le entrego un regalo. Un regalo que es una mujer, hecha por él con arcilla. La señora Pandora. Pandora que, Gaby, ¿qué quiere decir Pandora? Me encanta hacerle esto a Gaby, esta maldad. Pan de todos y doros de regalo. Muchos regalos. Todos los regalos o todas las ofrendas que tenía. Exactamente, es como un gran regalo ella. Le entrega esto de gran regalo a los hombres. Muy bien. ¿Y qué ocurre con Pandora? Pandora tiene un rasgo que para los griegos era un rasgo propio de lo femenino, y quien dice en el mundo antiguo femenino dice mujer, las terfas estarían felices en el mundo antiguo, hay que decirlo, porque de la mujer se desprende lo femenino así, se sigue, así que chicas trans-exclusionarias, su lugar en el mundo está en el siglo 8-7 antes de Cristo, con Hesíodo. Vayan ahí. Les mandamos pasajes. Bueno, en fin, está esta señora Pandora, que es curiosa. La curiosidad no es como nuestro, vivimos en un mundo terrible que dice que la curiosidad es maravillosa, luego nadie es curioso, nadie googlea nada, nadie busca nada, etcétera, pero se nos dice que la curiosidad es un bien. Bueno, en el mundo antiguo la curiosidad es algo que tienen las mujeres, y de lo cual mejor prescindir porque te conduce a lugares muy errados, como es el caso de esta señora Pandora. Todos los males del mundo están en todos, las enfermedades, la peste, la muerte, la guerra, todo lo peor, las hambrunas están contenidas en un ánfora. Es decir, en un jarrón con tapa. Vamos a pasarlo a criollo, en un jarrón con tapa. Al cual le dicen a la señora Pandora que no puede abrir, porque están los males. ¿Qué hace Pandora? Bueno, lo que hace cualquiera, lo que ha hecho la gente en pandemia, ¿no? Bástese que el gobierno haya dicho lo único que dijo bien, usen barbijo para que la gente no lo haga. Igual es raro lo que pasa con esto de la pandemia, porque solo funciona en una dirección. Ahora el gobierno dijo, sáquenselo y debería tener todo el mundo el barbijo puesto y nadie se lo volvió a poner. Así que ya ven el nivel de infantilización que nos caracteriza como mundo humano. Por lo menos acá en este lado de Occidente. Bueno, cuestión es que Pandora abre el ánfora y salen todos los males. La peste, la guerra, el hambre, la desidia, la codicia, todo, 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 todo sale. Y en el ánfora está la esperanza. ¿Qué hace la esperanza entre los males? Bien. Estamos en el siglo VII a.C. No había cínicos, estoicos y epicúreos. No había todavía creada una filosofía que fuera contra la esperanza, contra depositar. No existe el estoicismo todavía en este periodo. No obstante, la esperanza está ahí entre los males. Aún peor, Pandora logra cerrar el ánfora y dejar la esperanza adentro. Con lo cual, hasta el día de la fecha, no sabemos, no sabemos porque el mito no lo dice, Hesiodo no lo cuenta porque Hesiodo solo cuenta el mito, solo traduce la forma. Me explico, de hecho el mito lo conocía todo el mundo. Lo único que hace es ejercitar una forma sobre un mito que era de público conocimiento. No sabemos si la esperanza es buena, mala, regular, si el problema es que la dejó adentro y no está afuera como la peste. No sabemos. Bueno, eso es propio de la ambigüedad de los mitos. De hecho hay como una regla del mundo antiguo, del Mediterráneo, que cuanto más cerrado, mejor construido y menos ambiguo es un mito, más sencillo, más simple de entender, más moralizante, más del orden de una moraleja, más toqueteado está por la mano humana. Es decir, más lejos del habla. Más lejos del habla, más cerca de lo que es la escritura literaria. Más lejos del mito, más cerca de la literatura. No es ni bueno ni malo, no es un juicio de valores lo que estoy diciendo. Es como una fórmula, donde los mitos están tan construidos. ¿Qué? Y Pandora dejó la esperanza y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque la esperanza debería estar afuera. Entonces vos decís, ah, ese es el problema. Es que la esperanza no salió y si la esperanza estuviera afuera nada de esto ocurriría. Ese mito está muy atravesado, muy mediado literariamente. Mientras que cuando el mito conserva la ambigüedad de qué quiso decir, y nadie sabe, porque en realidad es una experiencia, en muchos casos, depende de la cultura, no la nuestra, inefable esa experiencia, es que el mito está más cerca de lo que es la mitología o el mito mismo que de la escritura literaria, de la literatura o de la narración. ¿Se entiende? Esto es para entender lo primero que nos dice Barthes de que el mito es un habla. Cuestión que es hasta etimológica, porque como les dije la otra vez, mito es hablar en griego. Si es un habla, y a esto le vamos a preguntar a Gaby, que la otra vez explicó muy bien Saussure, si es un habla, ¿cómo define Saussure el habla? ¿Es individual? ¿Es social? ¿Es arbitraria? ¿Cómo es con respecto a la lengua? Y según Saussure es individual porque está sujeta a, o en realidad depende de los enunciados que son siempre producidos, como por primera vez, por más que tengan reformulaciones, o sea, dependen de las características singulares del hablante. Por más que ese hablante se maneje dentro de, o en realidad hable dentro de un sistema definido que es el sistema de la lengua. Muy bien, ahora, ¿el uso hace a la, por ejemplo, hace a la forma, a la regla o no? La manera en la que yo uso, mi manera individual de usar la lengua. ¿Hace a la norma? Sí, depende de, depende de quién sea el hablante. Depende de qué autor tomes. En realidad depende de qué autor tomes. Porque James Lev te va a decir que el uso no hace a la norma, primero. Y eso que quiere decir, que el hablante se pasa el uso por la raja, lo digo por la E, por el uso de la E. Un hablante que usa E no pide legitimidad en el Estado, no le importa. De la misma manera que, esto lo ha estudiado una lingüista muy importante, una lingüista fallecida que fue muy importante en la Argentina, Beatriz Lavandera, que tiene un estudio de las cláusulas condicionales. Vieron que se dice, si tuviera plata me compraría un coche, ¿verdad? Y si yo digo, si tendría plata me compraría un coche, ¿ustedes qué connotan? Allá que vimos connotación y denotación. Porque mucha gente dice, si tendría plata me compraría un coche. ¿Qué piensan? ¿Que soy ignorante? ¿Que no fui al colegio? ¿Que estoy hablando mal? ¿Cuál de todas? ¿En serio lo digo? Bueno, para Beatriz Lavandera, que le saca todas las connotaciones peyorativas, hablar así no tiene que ver, no es un rasgo per se peyorativo de clase o ausencia de escolarización formal, sino que tiene que ver con otras cosas como, por ejemplo, una futuridad inconsciente. No nos vamos a meter por ahí, pero lo que a mí me importa del ejemplo es que a quien dice, si tendría plata me compraría un coche primero, no se está dando cuenta de que está ejerciendo una falla gramatical, que es un error gramatical según la gramática, que es en sí misma una arbitrariedad, es un conjunto de personas que dijeron se dice así, nada más. Y luego, que use eso no va a alterar la norma, por lo menos no por la fuerza individual, tendría que ser toda una fuerza social que de manera individual, no porque se hayan puesto de acuerdo, sino que por contagio diría Deleuze, modifiquen la norma a punta de uso. ¿Me explico? Pero no porque yo diga, si tendría plata me compraría un coche, se va a modificar en sí misma la norma, de la misma manera que al hablante, en el uso individual de la lengua, le importa tres carajos que haya habido un señor rancio en la Real Academia Española, que a saber dónde queda este lugar, que diga, no, no se habla así el castellano, y bueno, y lo usa y sin más. Es decir, el habla está cerca de lo que podríamos decir un uso, un uso en el sentido de usar la lengua. De ahí, esto lo habíamos visto la semana pasada, y para repasar de ese uso y de esa cuestión del habla, del mito como habla, la vez pasada habíamos visto que el mito es un sistema lingüístico recursivo, en segundo grado. ¿Qué quería decir? Por esto mismo, ¿qué quería decir? Ese cuadrito famoso que anda por ahí y que le gustaba a Gaby. Que cuando el mito tiene, primero que el mito, el mito tiene una función muy buena, muy interesante, así bien no todos los mitos son tan interesantes o juegan a nuestro favor, que del mito se habla, no solamente el mito habla, sino que del mito se habla. Entonces, como el mito es un habla y se habla, o sea, hace las dos cosas, habla y se habla de él, luego el mito está en segundo grado, porque para hablar necesitamos lengua. Sin lengua no hay habla. Y acá les digo algo que les va a hacer estallar la cabeza. La escritura es un subproducto de la oralidad, en realidad es la oralidad lo importante, no la escritura. Esto se lo decimos a toda la gente obsesionada con la lectoescritura. La lectoescritura es un subproducto de una característica humana fundamental, que es poder hablar, poder articular lenguaje. Siendo la lectoescritura un subproducto de eso. Entonces, el mito constituye en sí mismo un sistema de comunicación, un mensaje, va a decir Bartes. Es decir, una forma, un modo de comunicación, eso es el mito, una manera de comunicarse. No es que no sea objeto en el sentido de que tenga un contenido, pero no se define por el objeto de su mensaje, porque se trata de una manera de comunicarse. Una manera de comunicarse que está anclada en algo que etimológicamente quiere decir mito, que es un habla. Y obviamente no se define por el objeto, el contenido de su mensaje, sino por el cómo, cómo se lo profiere. Y acá ya hay toda una cuestión, el mito nos está ayudando si nos dice esto, si entendemos acá Bartes lo que nos está diciendo, nos está ayudando, porque el problema, el problema que habíamos visto en las mitologías, es decir, en todas esas viñetas, es la naturalización del mito, que el mito se presente sin historia, sin genealogía, que se nos diga, que el mito aparece y se nos diga, esto es, esto es y siempre ha sido, como Carlos Menem en los noventa, nuestro expresidente, diciendo pobre siempre hubo y siempre habrá. No, es verdad. Aunque cueste creerlo, no siempre la pobreza, la miseria, es un rasgo característico del capitalismo, no ha habido este tipo de miseria y de pobreza en ningún otro periodo a esta escala. Otro mito del avance, el progreso, como siempre hubo y siempre habrá, habrá que acostumbrarse entonces. Pues no. Si el mito se define por cómo se lo profiere, los cómo tienen historia, los cómo tienen una genealogía, y los cómo tienen, yo agregaría, Bartes no lo dijo, tal vez no estaría de acuerdo, habría que pensarlo, yo le agregaría los cómo tienen un dónde. O sea, un dónde en todos los sentidos de la palabra dónde, es decir, coordenadas geopolíticas y soportes materiales, porque no es lo mismo trabajos y días de síodo, que un mito dibujado o pintado, esmaltado en un ánfora. ¿Me explico? Entonces, esto es importante. Sus límites son formales, va a decir, es decir, cómo se presenta el mito, y quién dice cómo, dice dónde, dice quién, ya empieza a decir algunas otras cosas. Más que sustanciales, más que un qué dijo, es cómo lo dijo. De hecho, también esto es importante, para que un mito tenga, sea instituido como mito y tenga la fuerza del mito, la democracia beneficia a la gente, y el poder popular, y un montón de otras patrañas, necesitamos quien lo instituya de esa manera. No es, vuelvo a lo de habla, no es por la fuerza individual del idiolecto de un hablante que se modifica la lengua. Hay que ponerse de acuerdo, de manera inconsciente esto se hace. Por ejemplo, el uso del subjuntivo en la lengua castellana, excepto alguna que otra viciosa perversa como yo, caerá, porque ya nadie lo usa, lo pasan al indicativo sin más. Y se ve que eso no le molesta tanto a la Real Academia Española, porque son tantos los hablantes que lo usan así, que se han puesto a pensar, recuerden, esto tal vez no lo sepan, pero lo decimos ahora, que la lengua está regida por un principio de economía. Es decir, evoluciona para ser más sencilla en la comunicación, para ser más sencilla de utilizar. Por ende, va cayendo, va perdiendo su uso. No se lo usa, porque es difícil. Cuando digo económico, quiere decir hacer la comunicación más efectiva. Eso quiere decir la economía del lenguaje. Menos ambigua, justamente, que es inherente al mito, esa ambigüedad. Muy bien, entonces, el mito tiene fundamento histórico, como vemos, aunque lo oculte, porque es un habla elegida por la historia, no surge de la naturaleza. He ahí su trampa, porque el mito se presenta como, hola, estoy aquí desde que el tiempo es tiempo, soy como las estrellas y el universo. Soy como los otros fenómenos naturales que nadie objeta. Bueno, está bien. Estamos en tiempos muy asiagos. Hay terraplanistas, pero vieron que, claro, sí, yo nunca pensé. Yo pensé que esto en el 1600 con Galileo ya había quedado desterrado para siempre, ¿no? Pero bueno, volvieron. Volvieron en forma de conspiranoico gente que cree que es muy inteligente. Gente que cree que es muy inteligente y que está, duda de todo. Es una manga de estúpidos. Y la culpa de todo la tiene, además de Platón Descartes, que le hace creer a la gente que dudar es, no sé, la jactancia de los intelectuales. Pues no, es una pelotudez. En fin, vuelvo, entonces. Es un habla elegida por la historia que no surge de la naturaleza. Y acá Bartes le agrega algo que es fundamental, que pese a que es un habla, esto son las cosas bartesianas que tiene razón, ¿eh? Pero que solo Bartes las puede decir. Ustedes la ponen en un examen y le van a poner un uno por incoherente. Pero tiene razón, y sobre todo tiene razón cuando se habla de mito. El mito no es necesariamente oral, aunque sea un habla. Justamente porque puede estar formado, porque puede estar dado en la escritura, en las representaciones, en el teatro. De hecho, para ciertas culturas, diría para casi todas las culturas de todos los tiempos, pero para algunas más interesantes que las nuestras, de la nuestra contemporánea del capitalismo tardío, gente que tiene criterio estético, gente que le gusta vivir entre cosas hermosas, gente que quiere que esas cosas hermosas le cuenten cosas y le hablen, gente que cree que los objetos que las circundan están habitadas por espíritus, es decir, gente mucho mejor que nosotras, el mito está en todos lados, básicamente. Cualquier cosa, cualquier utensilio que vayan a usar, un vaso, una taza, un jarrón, un plato, un cuchillo, una daga, un arpón, tiene tallado algo que tiene que ver con un mito, y entonces quien lo tiene en la mano sabe qué es eso, y que hay una suerte de diálogo, aunque nadie hable. Es decir, el mito está en todos lados, no es nuestro caso en nuestra cultura ordinaria, ordinarísima. Y a su vez, Barthes nos va a decir que es un sistema semiológico. ¿Y cómo define Barthes la semiología? Mientras pongo un tronquito en la estufa antes de morir por congelamiento natural, por hipotermia. ¿Cómo era la definición barthesiana de semiología? ¿Quién la sabe? Mientras piensan, y hasta que me lo digan, recuerden que todas estas definiciones las estamos viendo con un objeto. Y el objeto de todas estas definiciones, recuérdenlo, es, por un lado, comprender los textos, como dijo Carlos, comprender los textos que hemos leído anteriormente, y luego poder comprender las operaciones míticas que ciertos poderes se están creando en la antigüedad, siendo el coche de carabineros con perspectiva de género, en pleno Stonewall, porque, insisto, me degradaría menos esa imagen si hubiera pasado cualquier otro día, pero justo Stonewall. ¿Qué decirles? Nada, un día aparecerá uno el día del joven combatiente con la imagen de los hermanos Toledo dibujada en el capó. Es de ese estilo, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, ese coche de carabineros es como tener en Chile a alguien que cuente que es el día del joven combatiente. Mientras trato de no morir congelada. Antes de la definición de semiología. Vamos, chicas, hablen, no sean tímidas. No las escucho. Bueno, dice, la semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido. Muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Pero pará, estábamos en un punto antes, para que la gente entienda el chiste, ¡Ah, voy a morir quemada! Y no será en una hoguera. Para que la gente entienda lo que es en Chile el día del joven combatiente. Perdón el ruido, porque en Argentina, lo que es en Chile el día del joven combatiente, porque en Argentina cuando decís eso no se entiende bien, porque el joven combatiente acá es otra cosa. Y para que se entienda el chiste que estoy haciendo. Los hermanos Vergara Toledo fueron asesinados, ¿verdad? Por los pacos, por la policía. Y en honor a estos militantes, se celebra un día, se conmemora, con una marcha a todo fuego en Chile, que se llama el día del joven combatiente. Es como si el día del joven combatiente apareciera un coche de carabineros, que eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. Digo, el día que pase tenemos que producir un suicidio en masa, ya no sé qué queda, ¿no? Pero el coche de carabineros, con perspectiva de género, en Stonewall, que es una insurrección contra la policía, históricamente hablando, le han despojado de la historia, lo han convertido en solo mito de glitter, libertad y alegría y bailecito. Sí, aparece ese coche de carabineros. Es como si en esa fecha del joven combatiente apareciera un coche de carabineros que tenga la cara de Luisa Toledo, que es la madre, que era un apologista de la violencia, que falleció el año pasado, fue el, hace poco, ¿no? Ayer, antes de ayer fue el cumpleaños, como si apareciera ese día un coche de carabineros con la cara de Luisa Toledo en el capó. O sea, una provocación. No va a pasar. Quedémonos tranquilas. Yo dudo mucho que eso vaya a pasar, porque hay cosas que no se pueden asimilar, como por ejemplo, ese tipo de joven combatiente. Bueno, volviendo. Entonces sí, va a decir que la semiología es una ciencia de las formas, independientemente del contenido. No estudia el contenido la semiología. No estudia el qué, estudia el cómo. Y yo insisto, los cómo tienen un dónde y tienen un cuándo. Doy un ejemplo muy pavote, que creo que ya lo he dicho, que el género epigrama, para que sea género epigrama, tiene que ser breve. Y tiene que ser breve, porque históricamente los epigramas se escriben en piedra. Y si vos tenés que escribir en piedra con algo que se parece a un cincel, no podés escribir épica. Tenés que escribir cuatro versos, porque imagínate que te vas a escribir una tragedia, una tirada de cinco mil versos. Primero que necesitas, no sé, el muro que separa, el muro que construye Israel, más o menos. Tendrías que escribirlo íntegro. Y luego se te muere la gente antes. El escriba se te muere a la mitad, a un cuarto de los versos, ya se te murió. Piquen una pared, con cincel y martillito, y me cuentan. Y van a ver lo que digo. Lo verán, lo comprobarán. Bueno. En fin. Entonces, la semiología como la ciencia de las formas independientemente del contenido. Va a decir algo más, Bartes, que se relaciona con esto que les había comentado yo al principio acerca de la ambigüedad del mito, que cuanto más ambiguo, cuanto más ambigüedad conserva un mito donde una no puede proferir y que quiso decir que la esperanza es buena o mala, que carajos, como diría Carman, es que el mito está menos toqueteado por la mano humana al nivel de la escritura, al nivel de lo que llamaríamos la literatura. Y está más cerca de lo que es el mito, el mito en sí mismo. Bartes va a decir, cuanto más específicamente está definida la forma, más dócil se muestra la crítica histórica. O sea, Bartes sabe bien que el mito no vuela en los aires, no vuela, no está volando así en el mundo de las ideas de Platón, sino que tiene condiciones históricas de emergencia y de producción. O sea, emerge en un determinado momento dentro de unas condiciones históricas que vale la pena indagar. Que no tiene que ver, y esto lo digo porque mencioné lo del mundo antiguo y con el mundo antiguo esto produce mucha confusión, que no tiene que ver con cuál fue el primer mito, quién escribió el primer mito, dónde comienza este mito. En el sentido de, imagínense que en el mundo antiguo del Mediterráneo hay una gran cantidad de mitos que están modificados. Es el mismo mito pero tiene muchas modificaciones. Un ejemplo que siempre le doy es Medea. La Medea que llega hasta nosotras podría dar Orfeo también, porque también ha habido una modificación. La Medea que llega hasta nosotras mata a sus hijos, pero los griegos saben que hay otras Medeas, es Medea, es la misma Medea, la princesa de la Colqui, la concubina de Hazón, que no mata a sus hijos. O sea, no todas las Medeas, esto fue una incorporación o una modificación que por lo menos popularizó Eurípides si no la creó él. Muy bien. Y también hay una regla que dice, quien se pasa, quien pierde el tiempo buscando el origen de dónde comienza y cuál fue la primera, se pierde de analizar qué está haciendo esa modificación en el momento de la producción de esa modificación. Que Eurípides modifica, justamente, modifica a Medea, modifica el motivo del asesinato de los hijos y hace que Medea asesine a sus propios hijos por una cantidad de motivos que nos invita, que invita al público lector a reflexionar acerca de esa modificación. Lo mismo le pasa a Orfeo con Eurídice, la versión griega Eurídice sale del Hades, Orfeo logra recuperarla y viven felices y comen perdices, como en los cuentos de hadas. Son los latinos, es Virgilio, es Ovidio, que en el mismo periodo, yo creo que por una contaminación, contaminación en el mundo antiguo no quiere decir suciedad, quiere decir que se cruzaron textos, mitos, mitemas, mitologías, son Virgilio y Ovidio quienes cruzan por contaminación con el Pentateuco, con el Antiguo Testamento, el motivo de no mirar atrás, no girar y no mirar atrás. Y ahí la pierde. Y eso es lo que pasa en nuestro tiempo. ¿Ven cómo eso no está analizado? Bueno, recuerden que Bartes tiene un pie en el estructuralismo, un pie te diría dos, y alguna vez más adelante mete media puntita de dedo en el postestructuralismo. entonces Bartes sabe que los mitos no se pueden estudiar como los estudia Freud, ni que hablar de todo el psicoanálisis argentino que sea aún peor que Freud. Y que además está convencido, tiro los palos ya, hoy estoy mala, pero mala, mala, violencia arriba. que cree que porque habla con E está desmantelando todas estas operaciones de naturalizar los mitos y de, cree que eso lo hace menos rancio, que si yo doy cuenta de que hay personas con otras identidades de género y les respeto su expresión de género, ya no soy rancia. Bueno, metodológicamente seguir siendo rancia si no entendés que a los mitos hay que estudiarlos, lamentablemente, lamentablemente porque hay que estudiar en serio, que es lo que la gente no quiere, la gente quiere haber leído, no leer, quiere tener leído, como ya sé, pero sin haber leído. Los mitos se estudian en conjunto, se estudian en órbita, para entender un mito hay que estudiarlos todos, todos los que más o menos tenés a la mano o los que tuvieron alguna injerencia, sin tratar de buscar cuál es el original, porque no tienen original los mitos, no tienen uno que es acá se fundó, este es el primero, este es el que lo creó, porque de hecho no son de nadie, justamente, como es un habla, no es de nadie, tiene usos, recuerdenlo siempre, es un cómo comunicar, es una manera de comunicar, es una forma de comunicación. Bien, no dije lo del mitema, nadie me lo recordó, porque deben estar, no sé si, asustadas o muy concentradas, tratando de entender, ¿qué iba a decir Bisonte antes de que me meta con el mitema? No, iba a decir lo del mitema, creo que lo había dicho, que la mínima, la unidad mínima en la que se puede descomponer un mito. Exacto, ¿y de dónde lo toma Levi-Strauss, eso? No lo sé, te lo escucho a ti. De la lingüística lo toma, de Saussure, de hecho, lo toma, ¿qué es un fonema? ¿Qué es un fonema, Gaby? Qué suerte que tenemos a Gaby. La unidad mínima, la unidad mínima del análisis de la fonética que vendría a ser el nivel de análisis del plano sonoro, de la materialidad sonora. Muy bien, ¿y qué es un fonema entonces? ¿La mínima unidad? ¿La qué? La unidad se descompone en los sonidos de un significante. Muy bien, mostrame un fonema. Y por ejemplo, en la palabra y la F, por ejemplo. Eso no es un fonema. Hola, hola. No, en realidad no. Mostrame un fonema. El fonema de F es F. Eso es un fonema. Sí, exacto. Una fricativa. Bilabial fricativa era, ¿no? O labio dental, fricativa. Bueno, eso es un fonema. Sordo sonora, no me acuerdo, es lindísimo esto, para la gente que es perversa. Estás como una sorda en el chiquero. Sorda. Está así. Es muy fácil darse cuenta si es sordo sonoro ni hay que estudiarlo en memoria, te tocas acá. Si no vibra, es sordo. Hagan, hagan. ¿Suena? ¿Vibra? Muy bien, ahora hagan suena. ¿Vieron que vibra? Eso es sonoro. Bueno, la mínima unidad en la que se descompone, la que se puede descomponer una palabra son sus fonemas. Muy bien. De Vistro dice, la mínima unidad en la que se puede descomponer un mito son sus mitemas. El mito de la caída del paraíso por, no hay pecado en el mundo griego, en este caso por una trastada a Dios que viene a ser Zeus, ese mitema ya existía, existía antes que la Biblia fuera escrita. Es atávico. Como tantos otros, ¿no? Orfeo también. Digo, Jesus Christ es un mitema en mi modo de ver, un mitema, por ejemplo, de Orfeo. Y Orfeo no es el primero, hay anteriores, Estafagreo, Osiris, Lino, bla, 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 bla. Dioniso, toda gente que baja al mundo donde están los muertos y vuelve. Eso se llama resurrección en el mundo cristiano. Ni originales, el cristianismo es tan una mierda que ni originalidad, que se consigan una religión decente, realmente, ni originalidad, ni lograron inventar una religión, es todo un cut and paste de cosas que venían de antes. Expurgadas de sus componentes maravillosos, de sus componentes divertidos, porque por ejemplo en el Dorfeo a Oridis se le agarra un ataque y lo empieza a cargosear para que el otro se dé vuelta hasta que el otro se da vuelta, o sea, es lo peor. En fin, volviendo entonces a todo esto, la mitología estudia las ideas pero como forma, no como contenido. Y la semiología solo puede tener unidades a nivel de la forma y no de los contenidos, al menos en lo que tiene que ver con el mito, el signo del mito, por eso ese cuadrito que está ahí, ahora lo vamos a, ya llega el análisis del cuadrito que le gusta a Gaby, en el estudio de la mitología o la ciencia llamada semiología que estudia al mito solo puede tener unidades a nivel de la forma y no de los contenidos. En el mito encontramos el esquema significante significado y todo es un unidad signo que la otra vez Gaby había dado un ejemplo maravilloso, ¿se acuerdan del ejemplo que dio Gaby? ¿Cómo era? ¿Del signo lingüístico? Lo explicó re bien alguien que se acuerde. ¿No? Bueno, volvélo a explicar. Presten atención porque después creen que el signo lingüístico va por separado y es una tríada. Entender que es una tríada que no se puede separar es más fácil que entender lo del Espíritu Santo que también es una tríada que es igual ¿viste? Que no se puede separar. ¿Cómo que es Dios Padre y Espíritu Santo? Es todo uno. O sea, nada, inexplicable. Nadie lo entiende. Bueno, el signo lingüístico más o menos del socio es igual pero del bien. Dale, explícalo. Yo había dado el ejemplo de la hoja de papel. Muy bien. Que es una unidad, por ejemplo, ven aquí tengo una hoja de papel que tiene un lado y otro lado. Entonces en un lado hay un significante y el otro lado es el significado. En el otro lado el significado. ¿Pero qué pasa? Si yo rompo el papel la afección se da de los dos lados porque es una unidad que tiene dos caras. No sé si fuera una moneda o un papel solo que el papel es más fácil de romper este es el ejemplo. Sirve. Entonces, eso permite entender que significante y significado son dos elementos que están compuestos juntos. Por eso para mí lo que decía la otra vez era que Hensleb cuando desarrolla la teoría de eso sí dice que el signo es una función. Para mí es más fácil entenderlo. Un genio un genio y Hensleb es un genio maldito genio. Es genial. Porque la función lo que hace es unir dos elementos. O sea, igual que el concepto de función de la matemática que yo no soy un pedo de matemática pero me acuerdo porque es de los conjuntos que uno las ve en la primaria es una función y es un cálculo que establece una relación determinada entre dos elementos. Pero el valor de esos dos elementos está determinado por la función. O sea, no hay signo sin esa función porque solo se compone en la unión entre significante y significado. Por eso no existen separados uno del otro. Muy bien. Sino que es la lengua como sistema que lo establece. Cuando una tenga que pensar qué es la alta poesía tiene que tratar de encontrar una poesía que logre esto en el poema. El poema donde el significante y el significado están unidos y no se pueden escindir porque están tomados o sea, en el sonido se realiza el contenido y es inseparable estamos delante de la alta poesía. No en el género, no en el metro, no en el truco, sino en esta función, en lograr esto. Rara vez se logra. Se los digo ya para que nadie se frustre, son contados los casos donde esto ocurre en la poesía. Pero a veces se logra. A mí siempre me gusta citar la Zafo que fue la primera que hizo, que metió así, en el golf. Bola en uno, ¿entendés? Pegó, plum, y hoyo en uno. Rara vez se logra. Creo que les conté el de Glosaeague, el ejemplo de ese poema famosísimo en el mundo antiguo. Vayamos a la página 206 de mi edición, que en las otras ediciones es la segunda parte, el mito hoy. Subtítulo, ya les digo el subtítulo, el mito como sistema semiológico, ahí van a encontrar un cuadrito, el cuadrito de lengua mito, para entender qué quiere decir que es un sistema semiológico en segundo grado. Donde por un lado vamos a tener cómo funciona la lengua, la lengua tiene uno, significante, dos, significado, tres, el signo. Esa es la unidad de la lengua, significado, significante, signo, que no se puede descindir. El mito ya parte de ahí, claro, porque el mito que es un habla para producirse tiene que usar la lengua, si no, no se puede producir. Aunque sea una representación gráfica utiliza la lengua, porque es un habla y eso quiere decir que te habla, te cuenta una historia. Es maravilloso el mito porque muchas veces hay que reponer la historia. Claro, en mente es más sofisticada, que no necesariamente tienen lectoescritura, las nuestras, la del mundo del capitalismo tardío, que somos todas como deficientes mentales, inmaduras, infantilizadas, hasta la médula, el mito nos habla y no estamos entendiendo, que hay que reponer todo lo que el mito no dice y hay que construir con ese habla. Entonces, es eso, listo, punto. Pero porque el habitante promedio de la metrópolis imperial del capitalismo tardío son los verdaderos retrasados mentales, ese es el verdadero retraso mental. Pero, en lugares donde el mito funciona, como corresponde, produce este efecto que está acá, produce este sistema que está acá explicando, parte ya del signo, parte de algo que está construido previamente con significado significante, que es una unidad llamada signo, y ese signo es su significante. ¿Cómo había definido Gaby significante? Vuelvelo a definir Gaby significante. Como la materialidad, o sea, la parte material del signo. Muy bien. O sea que, y la parte material puede ser sonora o gráfica, entonces eso te permite. Muy bien, parte de ahí, luego tiene un significado, luego la unidad signo, entonces es un sistema en segundo grado, eso nos está queriendo decir, lo leo. Como se ve, existen en el mito dos sistemas semiológicos de los cuales uno está desencajado respecto al otro. Un sistema lingüístico, la lengua, o los modos de representación que le son asimilados, que llamaré lenguaje objeto, porque es el lenguaje del que el mito se toma para construir su propio sistema. Sea el lenguaje que sea, gráfico, musical, la representación pictórica, el que sea, toma un lenguaje para producirse. Ese es el lenguaje objeto, le dice Barthes. Y el mito mismo, que llamaré metalenguaje, porque es una segunda lengua en la cual se habla de la primera. Al reflexionar sobre un metalenguaje, el semiólogo ya no tiene que preguntarse sobre la composición del lenguaje objeto, ya no necesita tener en cuenta el detalle del esquema lingüístico, tendrá que conocer solo el término total, o signo global, y únicamente en la medida en que este término se presente al mito. Por esa razón, el semiólogo está autorizado a tratar de la misma manera la escritura y la imagen. ¿Ven? Veinte años antes de Derrida, todo es texto. Lo que retiene de ellas es ambas son signos, llegan al umbral del mito, dotadas de la misma función significante, una y otra constituyen un lenguaje objeto. Entonces, cualquier cosa literal, una película, una canción, una ópera, un discurso político, un fenómeno social, puede ser leído semiológicamente, en esa semioclastia de la cual partía Bartes al principio. Ya ven, si nos dedicáramos a entender a Bartes que es muy difícil, Carlos tiene razón, y llega un momento donde decís ¿qué está diciendo este francés petulante? Que se vaya con su mamá, que vivió toda su vida con la mamá. Me encanta. Nunca salió del clóset. Bueno, si nos dedicáramos a poner esfuerzo en entenderlo, no nos llevaría puesta el camioncito ese, el cochecito ese de carabineros con perspectiva de género y no terminaríamos defendiendo el derecho a dos trans, tres trans, cincuenta trans, no sé, no son la mayoría, siquiera son la mayoría, a ser tan soretas, represoras, abusivas y sádicas como la yuta misma. Y podríamos analizar la evolución histórica de ¿cómo llegamos hasta acá para no cometer los mismos errores y dejar de pelear por los significantes que ya ven que que se los lleven? Toma, ¿querés el feminismo, la perspectiva de género? ¿Qué más querés? No se pelea por los objetos, chicas, y ya lo dijo Gaby que es el significante, es la noción, ¿cómo dijiste? Volvélo a decir, que lo dice tan lindo, la quiero escuchar. La parte material del signo. No se pelea por los objetos, si las vienen a robar se lo dan, que van a andar peleando por una cosa. Aparte, como dice como dice Roland Mars, la prensa se encarga de demostrar todos los días que la reserva de significantes es inagotable. Es inagotable, es inagotable, exactamente, y las combinaciones, y yo le agregaría algo más, así no sea inagotable, porque los fonemas no son inagotables, son finitos, hay sonidos, son finitos los sonidos, las composiciones con esos sonidos son inagotables. No sé si infinitas, pero inagotables. Es decir, ¿cuánto tiene el castellano? ¿22, 23 fonemas? Vos podés producir lo que quieras con eso. Es tanto lo que podés producir en términos de palabras que no las podés ni contar. Es inefable, básicamente. Bueno, sigo, ¿se entendió hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Vieron que no es tan difícil? Hay que ponerle onda. Seguimos. Entonces, el mit, sí, diga Carlos. Es que aquí me surgió una duda. Dale. Este, es que justamente está hablando de que realmente todo se puede analizar desde, como un texto, que me llama mucho la atención, perdón, volviendo a la... ¿Qué tenés? ¿Covid? Este, no, afortunadamente no. Por favor, Carlos, te lo pido. No, no, es COVID, afortunadamente. Muy bien, me alegra. A mí también. Por ejemplo, me llama mucho la atención que incluso analiza el rostro de Greta Garbo. Finalmente, que, o sea, termina con esta frase buenísima que dice, como lenguaje, la singularidad de la Garbo era de orden conceptual. La de Audrey Hepburn es de orden sustancial. El rostro de la Garbo es ideal, el de la Hepburn es acontecimiento. Luego, adelantándome poquito una página, dice que todo se puede, a todo se le puede dotar de un significante, a todo se le puede, todo se puede interpretar. Dice, vemos otro ejemplo. Estoy en la peluquería, me ofrecen un número de Paris Match. En la portada, un joven negro vestido con uniforme francés hace la venia con los ojos levantados, fijo sin duda en los pliegues de la bandera sin color. Tal es el sentido de la imagen. Sin embargo, ingenuo o no, percibo correctamente lo que me significa. Que Francia es un gran imperio, que todos sus hijos sin distinción de color sirven fielmente bajo su bandera y que no hay mejor respuesta a los detractores de un pretendido colonialismo que el celo de ese negro en servir a sus pretendidos opresores. Me encuentro una vez más ante un sistema semiológico amplificado. Es genial ese ejemplo. Y ese ejemplo, perdón que te interrumpo, ahora terminás, ese ejemplo nos tiene que servir a nosotras para ver todas las imágenes. Ese es el washing. No se inventó recién el washing. Ya estaba inventado. El famoso washing. Digo, estos son los ejemplos que da, o sea, digo, creo que como que da la idea, pero estos son los ejemplos que da Vars porque Vars es genial. Pero yo me pregunto si esto no puede caer en una dimensión moralizante en cierto sentido. A ver, muestramelo. Por ejemplo, los análisis que hacen las RATFEM de las imágenes de moda o de las películas. Necesito un ejemplo. Un ejemplo, ¿cuál sería? Ay, Dios, es que no tengo el libro acá porque está el de Camille Paglia cuando está en la conferencia de Diana Foss y dice que pone una imagen de Harper's Bazaar con una mujer que tiene lentes de sol y que tiene un cuello, un suéter de cuello alto volteado y dice, es que esa mujer está cegada y ese cuello alto lo que hace es estrangularla, etcétera. Y Camille Paglia le dice, ¿por qué no decir que tiene una visión mágica? ¿Por qué no decir que está envuelta como una flor, etcétera? Y me pregunto si ese mismo sistema no puede ser moralizante en cierto sentido. Como poder puede, sí, como poder puede porque la gente puede hacer con este sistema lo que quiera. No te digo que, no contaba la vez pasada que salieron un par de memes del lumazo con perspectiva de género y demás chistes al coche de la policía de carabineros con perspectiva de género y la gente salió a defender, a defender algo que no sé, es indefendible porque no revisten ningún interés, que es el derecho a ser una basura tal cual la heteronorma del capitalismo tardío quiere. O sea, ¿para qué defenderíamos eso? Ya sabemos que eso puede pasar. ¿Y para qué lo defenderíamos? ¿Entendés? Como porque, ¿qué lucha es esa? ¿Entendés? ¿Por qué lucharíamos para eso? Mejor luchar, mejor tomar cuenta de lo que está pasando y decir, se acabó la marcha del orgullo, vámonos a otro lado con la música, no disputemos más ahí, hay que hacer otra cosa. Entonces, sí, como vos bien decís, puede pasar. De hecho, no lo voy a grabar porque ya tengo muchos problemas y ahora me voy a meter en terreno de once. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El especialista, el que venga a fijar el sentido del desciframiento, el exégeta, que es básicamente un clérigo que dice, este es el significado de este, de este símbolo. Este es el significado de esta coartada. Ese es el peligro. De todas maneras, esa lectura, la número dos, pongo atención en el significante lleno, me parece menos peligrosa que la primera que directamente presenta es naif, es inocente. Es como, no hay nada detrás, mirá qué buena que es Francia. Todas las portadas del otro día había alguien que se alegraba que, voy a decir una inuit porque soy muy analfabeta de las etnias del norte de este continente, pero que se alegraba que la National Geographic, chicas, la National Geographic es una vergüenza, la National Geographic es la vogue de la antropología, hay pocas cosas más coloniales que la National Geographic, realmente es una revista de mierda y se alegraba que ella aparecía por primera vez, era así como una Barbie inuit, también hay que decirlo, ¿no? Era bellísima, nada, no era una inuit, no era una inuit con problemas de ninguna índole, que estaba contenta, celebraba que él la representaban tal cual era su pueblo en la portada de la National Geographic, que la National Geographic desde que yo tengo uso de memoria pone mujeres étnicas y exóticas a las cuales exotiza más, solo que ahora lo hace con su consentimiento, nada más, lo ha hecho toda la vida. Un disparate. Bueno, en fin. Tres. Por último, si pongo mi atención en el significante del mito como un todo inextricable de sentido y de forma, esto que decía Gaby, no se puede separar el signo, no es separable, no puedes analizar uno sin el otro, porque son uno, básicamente, recibe una significación ambigua. Obvio, si los mitos son ambiguos, no se deciden, los mitos no son ni verdaderos ni falsos, son mitos, por eso no son ni filosofía ni literatura ni ninguna de esas cosas, son otra cosa. Respondo al mecanismo constitutivo del mito, a su dinámica propia, me convierto en el lector del mito, el negro que saluda no es más ni ejemplo ni símbolo, mucho menos coartada, es la presencia misma del imperialismo francés. Y ahí, si quieren mi opinión, Bartes no lo dice, veo las otras dos, veo como se me intenta hacer creer que Francia, el imperio francés, mira qué inclusivo que es, hasta tiene lugar para un soldado negro, ¿qué va a hacer ese soldado negro? ¿Invadir algún lugar donde haya negros para matar negros como él? Veo la número dos, la de la coartada, y capto al mito en su presencia mítica, que los mitos no son ni verdaderos ni falsos, son mitos, en su ambigüedad. Y logro ver la historia de cómo eso se produce. Cuando digo ver la historia, logro desnaturalizar la percepción, la percepción que está naturalizada, la que nos dice esto siempre ha sido así, no hay ningún problema en que el imperio francés reclute negros para invadir países donde hay negros, básicamente. Y me pongo, como esa gente rancia del movimiento LGTBHJK, a decir, ¿y por qué la trans no puede ser policía? La trans puede ser lo que quiera, y como tal, será objetada. porque yo no voy a celebrar a la policía, sea trans, no binaria, negra, o lo que carajo fuera, no me importa, no la voy a celebrar. Fin. Eso es lo que estaba trayendo a colación Gaby. Entonces, la única de las tres maneras de recibirlo que no destruye el mito es la tercera. Te perdimos, Leo, no te escuchamos. Ahí está. Ahora, sí. Ahora sí. Porque siempre aprieta un botón gesticulando que apaga el micrófono. Entonces, llegando ahí, el mito no es una confesión, ni, el mito no es una confesión, lo que hace es una inflexión, es ambiguo, nos va a decir, tampoco es mentira, no es ni verdadero ni falso. La función del mito, esto que hablaba Gaby, la función del mito, función en la que una no debe caer, es una trampa, chicas, es la de transformar la historia en naturaleza, por eso la enmagrece. Para que ese negro se convierta en soldado del imperio que lo invadió y luego lo asimiló, lo neutralizó, lo convirtió en un aliado y lo convirtió finalmente en blanco, hay una historia detrás, no es natural, no es la evolución natural de las especies, no es more geométrico, no es algo que, y es lo que iba a pasar, no. Entonces, el mito es vivido como una palabra no por sus intenciones, no porque sus intenciones estén ocultas, su palabra es inocente, no porque sus intenciones estén ocultas, el mito no esconde nada, sino porque están naturalizadas, de ahí yo tomé la idea de que el poder no esconde nada, el poder es nuestro mito actual, no tiene necesidad de esconder nada, no tiene necesidad de esconder nada porque lo presenta como natural, siempre hubo sujetos, no, no hubo siempre sujetos, de hecho, no hubo siempre individuos, que es la plataforma somática donde aparecen los sujetos, no tiene necesidad, acá vienen los universales, los ken filosóficos a decirme que, claro, el ken filosófico viene a decirme que las etimologías, claro, como no sabe y no puede hacer etimologías, y las etimologías se lo cogen de parado y no se está dando cuenta que no tiene ni vaselina mientras le están haciendo el ano, él no quería que le hicieran el ano porque además mega hetero, entonces se opone a las etimologías, pero busquen, yo sé mucho que no, insisto porque voy cambiando de etimologías para no aburrirme, pero la etimología de sujeto realmente apavora, da miedo, subyakio, es el participio pasado de subyakio, yakio es arrojar, lanzar, sub para abajo, bloom, subjectum, alguien que está arrojado hacia abajo, es decir, sometido, chicas, el día que dijeron somos sujetos de derecho, tendríamos que haber dicho te agradezco un montón, no, nadie dijo somos libres de torcido, el Estado nos instituye como sujetos de derecho, horror, espanto y vilipendio, no tiene necesidad de esconderlo, porque la gente habla de los sujetos en cualquier tiempo histórico, habla de los guaraní tupí, de los cayohuá como sujetos, si esa gente no tienen individuos, son una tribu, se mueven en conjunto, lo bien que hacen, lo bien que hacen, bueno, en fin, después me dicen que romantizo a las poblaciones originarias, esos son los comentarios de mis haters en mis videos, en fin, qué decirte, entonces, Bartes habla del consumidor de mitos, dice que el consumidor de mitos toma la significación de un sistema, toma la significación por un sistema factual, por un sistema de hechos, eso es lo que hay que evitar, porque esos hechos tienen una producción histórica, hay que evitarla en el sentido de como hechos naturales, en vez de tomarlos como producción histórica, doy un ejemplo que a las terfas las pone muy mal, las mujeres somos una producción contingente, está altamente estudiado y atacado desde miles de frentes, desde esta señora africana, Oye Gumí, la de la construcción del género que muestra cómo la mujer como género es una implantación colonial, por Federici cuando habla del exterminio y el genocidio de las brujas en la Europa de la Baja Edad Media y del Renacimiento, porque esto no pasó en la Alta Edad Media, que es el periodo que a mí me gusta, pasó llegando al Renacimiento y durante el Renacimiento, porque si no, no habría capitalismo, lo estudió Monique Bittig desde las configuraciones de la producción de la lengua y de la norma de heterosexual y de la heterosexualidad como régimen político, es decir, luego tenemos que hablar, no sé, de las amazonas, estos personajes míticos de los griegos y tenemos que decir mujer y se nos juxtapone y creemos que, no sé, Pentesilea, Hipólita, Claudia Schiffer, Kamala Harris, Kim Kardashian y quienes ustedes quieran, son la misma persona porque son todas mujeres. ¡No! Nada que ver, eso es lo que hace el mito, el mito de la mujer. Y por el camino, aquellas que no son reconocidas como mujeres porque muy atrasadas, primitivas, incivilizadas, pobres, quedan atrás, quedan fuera. Hay que hacerlas mujer. ¡Ay! El mito está constituido, dice Bartes, para irse, ¿qué dicen ahí en el chat? Si yo no leo el chat, dejen de poner boluses en el chat, hablen ahora, después no va a haber, veinte clases después y escriben en el chat, no voy a mirar el chat, no puedo todo. El mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas, si la paisía tiene la pretensión, que para mí es una pretensión, la verdad, de capturar la cosa en sí misma, yo creo que la cosa en sí misma es inefable, no se puede capturar, mucho menos por el lenguaje. Si algo no va a capturar la cosa misma, es decir, la presencia es el lenguaje, no digo que no se pueda capturar, pero no será mediante el lenguaje y lo lamento por la poesía, está hecha de palabras, lo lamento. Sí coincido, o sí le concedo que está más cerca de capturar la cosa en sí misma que otros géneros, ¿no? Mucho más cerca, pero no. Justamente porque tiene la capacidad de producir ciertos efectos. Ciertos efectos que son del orden de lo inefable, donde realmente está la cosa misma, el espíritu de la cosa, lo que Spinoza llama el conatus. Entonces, el mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas. Las cosas pueden, perdón, las cosas pierden el recuerdo de su construcción, de su construcción histórica. es decir, el mito es un habla despolitizada en la sociedad burguesa. Y acá nos está diciendo algo muy importante, Bartes, el mito tampoco es uno y el mismo. Esíodo, escribiendo sobre los mitos, no es lo mismo que la Paris Match o la revista Vogue. porque ahora estamos en lo que él llama la sociedad burguesa es nuestra sociedad del capitalismo tardío y en esta sociedad el mito es un habla despolitizada. ¿Qué quiere decir un habla despolitizada que hace política perdiendo el recuerdo de su construcción histórica? ¿Cómo llegó ese negro a ser la venia para el imperio francés? Porque en el Languedoc no había africanos. Bueno, no digo que tal vez alguno llegó y había alguno que otro musulmán, pero así, tal cual, no había. Esto es un señor que secuestraron, bueno, tal vez a su padre o a su abuelo o a su madre y llegó hasta ahí como esclavo. Todo eso se perdió o se enmagreció. El mito no niega las cosas, dice Barthe, sino que habla de ellas de una manera inocente, natural, purificada, ese cochecito hermoso de carabineros con perspectiva de género. Es decir, participa de una manera de hacer el mundo y participa de una manera de hacer el mundo tal cual el mundo del status quo. El mundo quiere ser hecho, básicamente. Bueno, tengo más, pero voy a cortar acá por si hay preguntas, dudas, consultas, y porque después me tengo que ir a Navigator.